Y eso, esto si voy a insistir siempre En Cuenca se respira arte Uno camina y se siente el arte Que bestia Super lindo Es que, oh O sea, para ser la primera vez de la señora Cham Y mi cincuenteava vez Pues para qué Pero Cuenca, Cuenca es Cuenca No hay más Aquí recorriendo las calles de Cuenquita Me gusta porque ya dijo recorriendo Yeah Oye, pero yo vine a conocer a tu familia ¿Dónde está? No, en la familia ¿Qué pasó? Ay, si ellos son los tiktokers ¿Cómo vamos a hacer contenido si no está tu familia? Oiga, señor No será Oiga, señor ¿Qué es lo que me encuentro aquí, oiga? No será Respete, vea Oye Es domingo Oye, estás conduciendo Vamos a morir ¿Con quién? Estoy aquí en Cuenca ¿Dónde estás? Oye Aquí, aquí, aquí Aquí están No te burles Hijo de p*** Hijo de p*** Increíble toparme con estas Sé libre Sé, sé libre Sé libre Estoy tan nervioso Que ni siquiera les conozco Es el influencer tamaño económico Es el yungo Ya que están en Cuenca Vea, aquí está el chichico El Diego Ahí está el champ Champ, salude ¡Suscríbete! ah